Hola, buenos días. Me llamo José Antonio Fernández y he trabajado en el Departamento de Centro de Documentación del Servicio del Libro de la Consejería de Cultura. Os voy a contar un poco lo que es la reidea, su inicio, su desarrollo, proyectos actuales, proyectos futuros. Voy a hacer más bien una enumeración de lo que se ha hecho en estos años desde 2006 a 2017. Son muchas cosas y hay un poco a la carrera porque tenemos bastantes cosas en contra. Después, si queréis, en la pregunta que hay después de la mesa redonda, pues hacéis los comentarios que queráis. Desde la promulgación de la Ley 883, bueno, vamos a empezar con la legislación, la legislación que había antes de la ley actual de 2003, que es lo que ha condicionado un poco la formación de esta red. Bueno, desde la Ley 883 de Biblioteca y Centro de Documentación y los posibles reglamentos de desarrollo, se vio que tanto a la Biblioteca de Andalucía como a la Red de Bibliotecas Públicas funcionaban de una manera aceptable, pero lo referente a la Red de Centro y Bibliotecas especializadas no había ningún desarrollo. No sería hasta la Ley 16 barra 2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centro de Documentación, cuando se dice que el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centro está compuesto por la Biblioteca de Andalucía y dos redes, la Red de Bibliotecas Públicas Andaluza y la Red de Centro de Documentación y Bibliotecas especializadas. En esta ley se define a la Red de Centro como el conjunto organizado de Centro de Documentación y Bibliotecas especializadas dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía y de otras instituciones públicas, así como instituciones o entidades privadas que se integran en la misma mediante convenio. En el año 2006 se iniciaron una serie de actuaciones encaminadas a poner en marcha la Red, que se conoce como Red IDEA, Información y Documentación Especializada Andalucía, con un doble objetivo, cooperar para poner en valor los recursos de información y documentación de los centros, contribuyendo de forma activa a la mejora de la información y documentación especializada y compartir, buscando la eficiencia en la gestión de la información y aprovechando al máximo las opciones que ofrece la tecnología. Como hemos dicho, la Red IDEA está formada por las bibliotecas y centros de documentación dependientes de la Junta de Andalucía, la Biblioteca de Instituciones, de otras instituciones públicas, que se integra mediante convenios, instituciones privadas también, que se integran con sus objetivos convenios, y las bibliotecas universitarias de la Red de Bibliotecas Universitarias Andaluzas. Lo primero que se hizo cuando se inició este proyecto, el proyecto de la creación de la Red IDEA, fue una actuación que, para poner en marcha, una actuación que consistió en la recogida de datos para identificar la situación de este tipo de centro en Andalucía y empezar a detectar necesidades desde un punto de vista cuantitativo. Para conseguir este objetivo, se definió un modelo de recogida de datos que incluyera toda la información necesaria para determinar esta situación de partida, iniciándose el proceso de recogida con los centros dependientes de la Consejería de Cultura. El análisis de estos datos dio lugar a la publicación del primer informe diagnóstico, correspondiente a los datos de 2005. En el año 2007, se amplió el espectro del estudio con los centros de documentación y bibliotecas de restos de organismos de la Junta de Andalucía, más los de la Consejería de Cultura. El análisis de estos datos dio lugar a la publicación del segundo informe diagnóstico con datos de 2006. Y en el 2009, este estudio se concluyó con entidades públicas y privadas de diferentes administraciones públicas y entidades privadas como centros de investigación, colegios profesionales, etcétera, conformando lo que fue el tercer informe diagnóstico, correspondiente a los datos desde 2007. Igualmente, se elaboró y publicó un informe global que resume todo el resultado obtenido a lo largo de su desarrollo. La base que utilizamos para plantearnos las líneas de actuación en el desarrollo de la red fue esta análisis que se hizo de la situación de los centros que existían en Andalucía en ese momento. Dichas líneas de actuación se centraron después en unos seis puntos. Se automatizaron los centros de documentación y biblioteca de la red con un programa bibliotecario, el sistema de bibliotecario que es Asigné. Se puso en marcha un sistema de información para la gestión y toma de decisiones de la red, que sería el sistema que llamamos IRCA. Se estableció un espacio de colaboración para intercambio de experiencias, que serían los foros y las jornadas técnicas que se celebraron en su momento y se fomentaron la formación de los profesionales de los centros de documentación y biblioteca especializada. También, un poquito más tarde, se puso en marcha el portal web de la red. No obstante, las personas son el activo más importante de la red. Gracias a los esfuerzos de estos profesionales, la red es hoy una realidad. Desde un principio, se contó con todos los bibliotecarios documentaristas que querían del sistema, de la red de centro de documentación. Y se formaron diferentes grupos de trabajo en los que se iban tocando puntos, diferentes puntos de lo que iba a consistir la red. Hubo grupos que participaron en IRCA, en el sistema de información de registro y estadístico de la red IDEA. Otros participaron en el desarrollo reglamentario, otros en el portal, etcétera, etcétera. Hubo una participación bastante grande por parte de todos los profesionales de Andalucía. Tuvimos mucho apoyo por parte de ellos. También fue importante la celebración en 2007 de la primera jornada de la red del centro de documentación y biblioteca especializada de Andalucía, que puso de manifiesto la necesidad de elaborar un plan de desarrollo de la red que incluyera la definición de una herramienta tecnológica para recogida de datos, los contenidos y servicios del portal web y un desarrollo reglamentario de la misma. Siguiendo con esta línea de actuación, se convocaron las segundas jornadas de la red de centros en 2010, con el objetivo de hacer un balance de la situación de la red, de coger opinión de los distintos profesionales y proponer la utilización de la web 2.0 para el futuro desarrollo de los proyectos iniciados hasta la fecha. Desde un principio se realizaron una serie de acciones y proyectos. Por ejemplo, una cosa simbólica, pero que fue importante para nosotros, fue establecer la imagen corporativa de la reidea y su aprobación después a la Consejería de Cultura y la Consejería de Presidencia. Fue difícil de conseguir esto. También se comenzó a elaborar el aumento de desarrollo de la ley 16 barra 2003, que es especialmente importante en lo que respecta a la reidea, porque no existía ningún desarrollo normativo en los reglamentos anteriores a esta ley. Sin embargo, en la red de bibliotecas públicas sí lo había. Otro punto importante fue, y una de las conclusiones que se sacó del análisis de los distintos informes, fue el elevado número de títulos de publicaciones periódicas con que contaban los centros participantes en dichos estudios. Para poder evaluar con exactitud esta información y poner en valor el importante fondo, se decidió poner en marcha una aplicación para hacer un inventario de estas publicaciones periódicas que tenía la red. Este inventario sirvió como una herramienta puntual en la que 44 centros pusieron sus publicaciones y compartieron las mismas. Se publicó inmediatamente en Internet, pero actualmente este inventario está cerrado porque ya está empezando a funcionar el módulo, o ya ha funcionado ya un tiempo el módulo de publicaciones periódicas del catálogo colectivo, aunque se mantiene en el portal de la red aún las publicaciones que se inventarían. Podemos decir también que desde el año 1997, anterior a la creación de la red, se desarrolla desde la Consejería de Cultura un plan de automatización de bibliotecas mediante sucesivos acuerdos de licencia corporativa para la implantación de versiones de software de gestión bibliotecaria. En este caso, el software es así. Este plan incluía la formación de las personas responsables, el mantenimiento de la aplicación y la asistencia técnica necesaria para su uso. Este plan se sigue manteniendo también en las bibliotecas especializadas y en las bibliotecas públicas, vamos, que no se ha dejado de prestar información, mantenimiento, apoyo. Con la promulgación de la ley, dice, para 2003, el 22 de diciembre, la Consejería redirige este proyecto hacia un sistema de gestión centralizada, accesible vía internet, al que las bibliotecas interesadas solicitan su participación. En lo que respecta a la reidea, los primeros frutos llegaron con la publicación del catálogo estático de todas las bibliotecas de la red, en el año 2009. Pero desde 2010, y como principal resultado de la automatización de la reidea, se ha creado un gran catálogo colectivo en línea, a través de la plataforma Asignet, que permite compartir recursos y ofrecer al usuario una potente herramienta de información. El objetivo final del catálogo colectivo es poner en común el registro de las colecciones de los miembros que conforman la red, así como establecer las mismas políticas para la normalización de los datos. Los objetivos alcanzados han sido dotar de una herramienta de gestión común a los centros, poder compartir recursos entre los centros, normalizar las prácticas de gestión, poner a disposición pública un catálogo colectivo actualizado de todas las reideas, racionalizar la inmersión en tecnología e información, y dotar las redes de visibilidad necesarias para acceder a circuitos nacionales e internacionales. Otro proyecto para recogida de información fue el proyecto CIRCAC, Sistema de Información y Registro del Centro de Documentación de Andalucía. También se inició en el año 2006 y dentro del segundo plan del Sistema de Información de la Consejería de la Cultura. Se plantea como una aplicación para recogida y explotación de la información de actividad y servicio de los centros que forman parte de la red IDEA, de cara a servir de herramienta para la toma de decisiones en el establecimiento de la política de la red. El sistema sirve a diversos propósitos. Informar, facilitando a la biblioteca y el centro de documentación el cumplimiento de los deberes de información que los obliga a la Ley 16.2003, mediante la automatización de los formularios de recogida de información. Dotar a la Consejería de una herramienta que permitiera evaluar la situación y necesidad del sistema, analizar, procesar y explotar la información disponible generando el ala de recursos al que nos obliga la Ley 16.2003, y difundir poniendo a disposición de la ciudadanía los datos más relevantes de la situación y actividad de los centros de documentación. En 2012, destacó como gran hito la publicación y posterior presentación del portal web de la Red de Centro de Documentación, que fue el primer portal temático que se integraba dentro de la estrategia digital de la Consejería, y era una experiencia pionera, y se convirtió en un instrumento de acceso a todos los recursos disponibles en el ámbito de la Red de Centro de Documentación. En relación directa con la publicación del nuevo portal, se creó la nueva comunidad 2.0, que nació con una herramienta de colaboración e información común para todos los miembros de la red y para reforzar las conexiones entre profesionales y centros. Se elaboró asumismo un plan de comunicación de la red, donde las redes sociales deberían tomar un papel relevante. Dentro del portal de la red y idea tenemos un internet profesional donde se prestan a los distintos profesionales un servicio especializado. Se crean también foros de debate donde cada profesional aporta sus temas, se suben documentos de diferentes especialidades. Está funcionando bastante bien. Bueno, con respecto a la orden de personal, la ley de biblioteca del 2003 dice que la red estará atendida por personal técnico suficiente y con cualificación. Cuando se hicieron los estudios diagnósticos, se vio que gran parte de las bibliotecas no tenía un personal que estuviera preparado. Se empezó a elaborar esta orden, donde se establecían los perfiles profesionales, pero no se ha llevado a término, porque tuvimos problemas con las administraciones locales, que nos decían que la Junta de Andalucía no era competente para poder meterse en el ámbito local. Y ahí se ha quedado. No se ha podido extender a la red de centros de documentación, ni tampoco a la red de bibliotecas públicas también. Hemos tenido esa red que hubo parte de la administración local. Otro proyecto que hemos tenido ha sido la guía para proyectos de gestión para inclusión en el repositorio de activos digitales de la Consejería de Cultura. Esto se hizo en colaboración con la Biblioteca Virtua Andalucía y con el Servicio de Informática de la Consejería. Además, podemos decir que en estos últimos años la Red IDEA ha participado en cooperación con el resto de comunidades autónomas, presidiendo desde 2010 a 2012 la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Especializadas. Bueno, en la actualidad hay una serie de proyectos que están funcionando y funcionan bien. Y que, bueno, voy a hablar un poquillo de ellos. El primer proyecto que tenemos aquí es COSMO, que es un sistema de gestión de datos corporativos que elabora y mantiene actualizado un directorio compuesto por todos los centros de documentación y bibliotecas especializadas en Andalucía, el cual se puede consultar por cualquier usuario, tanto en la web de la Red IDEA como en la Consejería de Cultura. También podemos decir que el catálogo de la Red IDEA cuenta actualmente con los fondos de 150 centros, 155 sucursales, al cual se van incorporando constantemente nuevas bibliotecas, ya que por el hecho de pertenecer a la Red IDEA se le proporciona licencia gratuita, en este caso de ASI. Este catálogo cuenta con 1.053.506 títulos y 1.284.475 ejemplares. Otro catálogo que lleva un año, año y medio funcionando es el catálogo colectivo del sistema, que le llamamos CASVA, donde se reúnen los fondos de las bibliotecas públicas, la Red de Bibliotecas Públicas, la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas y las bibliotecas que forman parte del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. Esto es un ejemplo de cooperación y aprovechamiento profesional de recursos. En este catálogo se puede acceder a casi 20 millones de ejemplares. En cuanto a las estadísticas de la Red, entre la actividad estadística de responsabilidad de la Consejería de Cultura se encuentra la estadística de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas, que es una actividad de carácter oficial incluida en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2007 y 2012, y que se ha vuelto a incluir en el Plan Estadístico de 2013-2017. Sigue estando en fase inicial de desarrollo, no se explotan todos los datos que se recogen a través de CIRCA y esperamos que en un futuro próximo se pueda hacer como pasa con las bibliotecas públicas en Andalucía, donde la explotación de los datos es bastante amplia. Podemos decir que, con respecto a la estadística 2015, las últimas que tenemos, los centros que la han presentado a través de la aplicación CIRCA han sido 138, un porcentaje bastante alto de centros que ha crecido este año, vamos, con respecto al año pasado. En cuanto a los convenios, podemos decir que, además de los centros que pertenecen a la Junta de Andalucía por ley de oficio, que son los centros que pertenecen a la RIDEA por ley, que son los de la Junta de Andalucía, los centros que quieren participar en ella y que no son Junta de Andalucía lo hacen a través de un convenio de colaboración. Actualmente tenemos unos 68 convenios con diferentes instituciones públicas y privadas. Entre las públicas podríamos destacar Diputación de Granada, Diputación de Sevilla, Diputación de Málaga, con ayuntamientos como el de Sevilla, Cádiz, Jaén y muchos más ayuntamientos, o con universidades como la de Granada y Sevilla. Y entre las entidades de cáncer privado, que han firmado también convenios de colaboración, tenemos a la Fundación Foco Abengoa, Fundación Paradigma, Consejo Regulado de Jerez, Fundación Unicaja, Colegio de Arquitectos de Granada, Fundación Euroárabe. En total existen 43 convenios firmados con diferentes administraciones públicas y 25 firmados con instituciones de carácter privado. Es decir, que entre los centros pertenecientes a la Junta de Andalucía podríamos destacar como centros importantes, el Centro de Documentación de la Arte Escénica, el Centro de Documentación Música de Andalucía, el Centro de Documentación María San Verano, la Filmoteca de Andalucía, el Centro Andalucía de la Fotografía. Uno de los pocos datos que explota el servicio estadística es la temática y la tipología de los centros. De ahí las dos tablas que tengo aquí, los dos, para hablar de ellas. Podemos decir que tanto la utilización de CIRCA como las remitas COSMO hace que la información con respecto a los diferentes centros esté totalmente actualizada y refleja la situación real del panorama de los mismos en la actualidad. En lo que respecta a los centros censados en el directorio, se recoge la asistencia de 316, de los cuales 224 están abiertos, 73 cerrados y 19 están cerrados temporalmente. Estos son los centros que tenemos localizados en Andalucía como biblioteca especializada o… biblioteca especializada, más bien, más que centro de documentación. En cuanto a los centros que efectivamente pertenecen a la reidea, bien sea por estar incluidos por la ley, como hemos dicho antes, o porque hayan suscrito el correspondiente convenio con la Consejería de Cultura, son 191. 123 pertenecientes a la Junta de Andalucía. Ahí hay desde los centros de documentación grandes como Centro de Documentación Música de Andalucía, a bibliotecas, a bibliotecas de departamentos o de fundaciones públicas, que son ya más pequeñas en volumen y también con respecto al personal. Y el resto son 68 integrados mediante los convenios. Decir que la distribución geográfica de los centros destaca por número la provincia de Sevilla, normal, porque ahí están todas las consejerías y las empresas públicas, seguido de Cádiz, menos normal. En Cádiz se han hecho muchos convenios con fundaciones privadas. Y Granada. Por ahí las temáticas tenían primero los de Historia y Geografía, seguido los de Arte, Ciencia de la Salud, Asuntos Sociales y Economía de Ciencia, aunque existen una gran variedad de temáticas. En cuanto a la tipología, vamos a pasar rápido, en cuanto a la tipología de los centros que predominan son los que sirven de soporte a la Administración, seguido de la Biblioteca de Organismos Culturales, Biblioteca y Centro de Investigación. Y, bueno, finalmente, como proyecto futuro, podemos decir que en su inicio se hizo un plan de proyecto donde se establecían las acciones previstas a realizar por la red IDEA desde 2008 a 2011, donde se exponían luego sus proyectos, tareas, actividades que llevarían a cabo hasta la conformación de la red en los términos previstos por la ley. Este documento tuvo como objetivo establecer la línea de actuación y planificación temporal para el desarrollo de la red de Centro de Documentación. En este momento, la estrategia de desarrollo de la red IDEA se encamina hacia la institucionalización de la misma. En este sentido, se sigue trabajando conjuntamente con la red de bibliotecas públicas en la elaboración del borrador de reglamentos, que en este momento ya está en trámite legislativo después de tanto tiempo. Al mismo tiempo, se está impulsando la firma de convenios con instituciones titulares de bibliotecas especializadas y centros de documentación que va incrementando los centros que pertenecen a la red. Y en esta etapa, tiene que consolidarse la relación con la red de bibliotecas universitarias, que la ley considera parte de la misma. Un ejemplo de esto es conseguir que se haya hecho un catálogo colectivo del CASBA. Ha costado trabajo, pero al final se ha conseguido. También se está empezando a establecer una política a colaboración con la Consejería de Educación para la integración de las bibliotecas de los conservatorios profesionales de música de Andalucía en la red. No debemos olvidarnos tampoco de la formación continua de los profesionales de la red a través de los planes de formación. Para el año 2017-2018, se realizarán cursos de ASIC-NET, de recogida de información en el nuevo sistema estadístico y de formación de los auxiliares de instituciones que se encuentran en las bibliotecas de museos y archivos. Finalmente, decir que la red IDEA tiene además una clara vocación de innovación que se refiere a la participación en los planes de impulso de la Sociedad de la Información. Se refiere a proyectos como SIE, que en 2015 se ha comenzado a implantar en bibliotecas públicas y que actualmente, en lo que respecta a la biblioteca de la red IDEA, se está empezando a valorar los formularios y los módulos de aplicación. Electra, que es un sistema de información web de catalogación de imágenes y metadaptación de la Consejería de Cultura hecho para el Centro de Documentación de Arte Escénica y que se ofrecerá para el año próximo a todos los centros que estén dentro de la red y quieran esta aplicación, o los nuevos enfoques en la Biblioteca Virtual Andalucía como portada de acceso a las publicaciones editadas por la Junta, además de seguir teniendo la misión de recoger, conservar y difundir toda la producción de empresas o de visualidades multimedia de Andalucía. Decir también, finalmente, que se está iniciando en estos momentos la creación de un nuevo portada para la red IDEA que sustituirá al que tenemos actualmente. Y ya está.